Meree Muserli, la bella actriz alemana de 34 años conocida por interpretar el papel de Hurrem, en la serie, El Sultán, ha dado de qué hablar recientemente. Y esta vez, no ha sido por su vida sentimental, sino más bien, por su apariencia física. Desde hace algún tiempo, la talentosa actriz, viene demostrando una serie de ligeros cambios en su aspecto físico, que van desde importantes variaciones de peso, hasta sutiles diferencias en su rostro. Pero, ¿qué es lo que realmente se ha hecho Meree Muserli, para lucir tan diferente a esa entrañable Sultana Hurrem, que inicialmente tenía 27 años? Expertos en cirugías estéticas, han declarado que la actriz se ha sometido a varias intervenciones faciales. Al parecer, Meree, se ha colocado Botox en la frente, y se ha realizado una bleforoplastía superior, lo cual, en pocas palabras, quiere decir que se ha quitado parte del párpado superior, elevando así su mirada. También, la bella mujer se ha inyectado los pómulos y los labios, luciendo una apariencia algo diferente a la que tenía hace años. Si bien, las cirugías de la actriz resultan bastante evidentes al comparar sus fotos antiguas con las actuales, estos cambios han sido cada vez más notorios. Y así fue en el pasado Festival de Cine de Cannes, al cual la actriz asistió. Meree, no pasó desapercibida, y tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, junto al actor Mads Mikkelsen, la lluvia de críticas no se hizo esperar. Y es que al parecer, Usherly volvió a retocarse su rostro, esta vez, rellenándose aún más, los pómulos y labios dando un aspecto menos natural y algo exagerado, para el gusto de algunas personas. ¿Será que esta bella mujer se está volviendo adicta a las cirugías? ¿Qué opinas tú del notorio cambio de Meree?